Bienvenido una semana más a este vuestro espacio dedicado por supuesto a todos ustedes. Hoy hemos elegido un escenario muy especial. Primeramente porque estamos en un sitio privilegiado de Marbella, que es Puerto Banú, y también porque estamos con amigos, estamos en el restaurante Apapandela, la casa de Lucía, la casa de Lucía, y hemos decidido hacer en este otoño pues unos programas, y en el vino también lo haremos, claro que sí, pues su programa más desenfadado y empezamos por ejemplo con un desayuno que lo llamamos hoy, desayuno con Lucía. Y vamos a hablar de cosas muy importantes para nuestra vida, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para sentirnos bien, y lo vamos a hacer con los mejores. Así que tenemos aquí que presentar primero por supuesto a mi querida Lucía, porque ella es una persona muy especial. Desde el primer momento que la conocí aquí en Marbella, supe que era una persona especial, y luego cuando la vas conociendo ves el porqué, y vas analizándolo, y toda la vida es un porqué. Y aquí pues descubriendo las amistades, los corazones, y empezamos este programa con este desayuno, con un café listo que lo han preparado, divino, para empezar. Y además hoy sí que parece un día de otoño, porque hemos tenido días calurosos, que todavía parece que no era otoño, pero hoy sí, hoy tenemos un día otoño, y no le podemos dar los buenos días al sol, como se haría en yoga, ya sabéis, de qué vamos a hablar, hoy no le damos los buenos días, le damos los buenos días a todos ustedes, y la buena tarde, la buena noche, lo que haga falta. Así que, Lucía, muchas gracias por ofrecernos este espacio para tener una conversación, un coloquio entre amigos, y hacer que otras personas, si es posible, que se sientan también bien con todo esto que está cayendo, y no me refiero a la lluvia, ya sabemos todo, que el virus dichoso nos tiene en la mente, el cuerpo y todo, como encerrado, como si estuviéramos prisioneros, de una cosa que no hemos pedido, que no queremos, que no hemos hecho nada para merecernos esto. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Elena, muy bien, y ante todo, muchísimas gracias por todas las palabras bonitas que has dicho, de verdad, no sé si son merecidas, pero me ha encantado. Son pocas, pocas, pocas. Buenos días a todos. Lucía, hoy tenemos también que presentar, bueno, vosotros los dos, podéis decir que soy maestro o profesor, como gusta más que se os llame, y tenemos un invitado hoy aquí en tu casa, un invitado especial, también profesor tuyo y amigo tuyo. ¿No lo presentas, Lucía? Exactamente, la verdad que es un placer, un privilegio, es un placer, y gracias a ti también para la oportunidad de hacer esos programas que creo que serán muy importantes, o por lo menos despertarán la curiosidad de mucha gente. Y aquí con nosotros tenemos una de las personas más importantes de mi vida, por muchos motivos, un gran amigo, mi profesor de yoga, que es Gaby, para mí Gaby, para todo, pero Gabriel, además el nombre es muy bonito, como los arcángeles. Muy buen arcángel. Gabriel Mastragostino. Un apellido italiano, ¿eh? Italiano, italiano. Sí, sí, es profesor de yoga, mi profesor de yoga, y de muchísima otra gente, es un chico muy preparado, físicamente y espiritualmente, y ahí vamos introduciendo la palabra yoga, ¿no? Creo que nos va a aclarar bastante, para mí personalmente, yoga ha sido un cambio en mi vida, ha sido como la iluminación, ha llegado un momento que ha cambiado completamente la forma de vivir mi vida, y de ver la perspectiva de la vida, entonces va con mucho aspecto, ¿eh? Bueno, pues Gabriel, que nos hable también de lo que es el yoga, para que todo lo entendamos, ¿eh? A un nivel de que todo el mundo, tanto el que ya está ahí en yoga, que ya es un maestro también, y el que no, o el que quiera empezar, ahora hace el yoga, ¿qué es el yoga? Bueno, antes que nada, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, tanto a ti como a Lucía, para mí es un honor y un privilegio tener la oportunidad de, bueno, de intentar llevar este mensaje un poquito más allá también de lo que me toca a mí, y bueno, como tú me estás preguntando respecto al tema del yoga, creo que lo esencial sería empezar por saber qué es lo que es el yoga, cuando hablamos de yoga, la palabra yoga en sí significa unión, haciendo referencia a la unión entre el cuerpo, la mente, el espíritu y la respiración, y para que empecemos a entrar un poquito en el tema, cuando hablamos de yoga hablamos de una filosofía de vida, hablamos de técnicas mentales, hablamos de meditación, algo que a mí también me gusta utilizar para intentar dar un poco más de forma a lo que es el yoga en general, es también saber lo que no es yoga, porque aquí en occidente, incluso yo mismo en su momento cuando no practicaba yoga, veía el yoga como algo físico, incluso a día de hoy muchísima gente entiende la práctica de yoga como un deporte, como una gimnasia, y esto no es así, el yoga como he dicho es una filosofía de vida, el yoga desde mi punto de vista son herramientas, son herramientas para poder hacer ese viaje espiritual hacia uno mismo, pero que no necesariamente uno tiene que estar ligado a la espiritualidad para poder practicar yoga, como dice mi profesor, porque a él no le gusta que lo llame maestro, pero bueno es mi maestro, mi profesor, él siempre lo dice, hay personas que llegan a la práctica de yoga buscando la parte física, pero se acaban llevando la parte espiritual, hay personas que llegan buscando lo espiritual y se acaban llevando la parte física, al fin y al cabo tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip en ese sentido y entender que no podemos separarnos, no podemos separar la espiritualidad de la parte física, no podemos separar la parte física de la espiritualidad, somos un todo, entonces abordar y entender la práctica de yoga como un todo es yo creo el primer paso que debemos hacer. Bueno es muy interesante porque hablas de la respiración, y yo creo que la respiración en nuestra vida, si no nos respiramos nos morimos, vamos eso está claro, ¿no? Pero realmente ¿hacemos respiraciones correctas el día a día? Bueno la realidad es que no, la realidad es que no, la realidad es que no y bueno la verdad ya que lo estás comentando aprovecho también para dar uno de esos aspectos básicos, de esos conceptos básicos dentro de la práctica de yoga, son cinco, y uno de esos conceptos es la respiración, la respiración adecuada, como tú bien dices, respiramos, sí, respiramos por naturaleza, pero no lo hacemos correctamente, y cuando empezamos a hablar también un poquito de meditación, una de las técnicas más habituales es la atención hacia la respiración, porque algo tan simple como la respiración puede producir unos efectos impresionantes en nuestra mente por sobre todo y en nuestro cuerpo, pero a nivel mental puede generar unos cambios impresionantes, lo que pasa que claro, creo que los seres humanos a veces tendemos a tener una visión un poco distorsionada y cualquier cosa que nos parezca tan simple nos parece poco efectiva y eso no siempre es así, a mí en su momento cuando me empezaron a hablar de que atendiera la respiración yo decía ya, pero yo estoy aquí ahora y observo como el aire entra y sale y aquí no pasa nada, ya, pero las cosas sí suceden, sí suceden con el tiempo, lo que pasa que ya te digo, muchas veces nos parece que algo tan simple no va a tener efecto y sí que lo tiene, sí que lo tiene. Bueno, yo creo que es muy curiosa, me gustaría saber cómo descubrirte vosotros el yoga, cómo fue este amor por el yoga y seguir como profesional, dedicarte a esto profesionalmente. Bueno, Lucía, no se tiene un negocio que atender, no tiene tiempo, tanto tiempo también para dedicarse a dar clase, pero sé que lo llevas dentro, pero decirme los dos, cada uno, cuál ha sido vuestra experiencia. Bueno, empiezo yo. Bueno, hace muchos años ya y en un momento cuando yo tenía más tiempo libre, no tenía que dedicarme tanto, tanto, tanto al negocio, lo hacía de una forma distinta, entonces fue una búsqueda, por una búsqueda, yo empecé a buscar algo que me hacía estar bien y realmente tenía problemas de dolores de espalda y todo empezó así. En una edad bastante joven no es normal tener tantos dolores de espalda, entonces empecé, masajes, terapias, alternativas, y alguien me habló del yoga y lo probé en un sitio que todavía me acuerdo con una profesora francesa, que no he vuelto a ver en mi vida, por cierto, y ese fue mi primer contacto. Y claro, ni siquiera sé decirte cómo, me iba encontrando en mi camino gente más metida, más metida en el yoga y automáticamente fue casi una cosa normal hacer una formación. Estuve por un tiempo en una escuela de yoga con una otra profesora de yoga, maestra en este caso se puede decir, en Marbella, y luego ya lo he dedicado como profesora, si ya no doy clase, ahora he pasado a ser alumna con Gaby, estoy encantada porque en este momento para mí es más importante ser alumna y aprender, pero yoga es parte de mi vida, ya. Qué bonita tu experiencia, yo creo que la vida nos va llevando también, y nos hace que nos relacionamos con gente que tienen que estar a nuestra altura de alineación, igual que los chakras se alinean y tienen que estar todo en armonía. Yo creo que la vida también, si nos rodeamos de personas, profesores, amigos, de gente que están en esa línea, nos van a seguir llevando por un camino que realmente tenemos que ir, pero bueno, tú sabes que la vida es complicada y siempre hay dos caminos paralelos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Gaby? Pues mira, mi experiencia la verdad es un tanto particular y un poco curiosa, a mí me hace mucha gracia contarlo y bueno, lejos de darme un poco de vergüenza, la verdad que me hace gracia contarlo porque es muy particular. En mi caso fue por insistencia de mi madre. En su momento yo, bueno, llevo toda la vida dedicándome profesionalmente a una disciplina deportiva, estuve toda la vida y sigo ligado al deporte, pero en su momento, bueno, yo no comprendía ni tenía la necesidad ni física ni espiritual, o eso creía en ese momento, de que no necesitaba el yoga. Pero bueno, un buen día mi madre, por otra amiga, fue a probar unas clases de yoga con mi maestro y en su momento pues ella empezó a insistirme, de que yo practicase, de que fuese a probar, de que fuese a probar. Realmente mi madre se puso muy insistente. Esa insistencia duró cuatro meses hasta que yo ya un día, después de trabajar y con los ánimos un poco bajos, ese día ya, bueno, la verdad me harté un poco de que me insistiera y he dicho, bueno, mira, yo tengo que poner punto final a esto, digo, porque esta mujer me va a matar a mí de tanta insistencia. Y total, que con mi madre pues pautamos ir a una clase. Yo dije, pues mira, ¿cuánto tiempo voy a invertir? ¿Una hora y media? ¿Una hora? Pues voy, invierto una hora y ya mi madre se va a quedar contenta y ya va a estar y esto se va a acabar aquí. Yo no tenía intención de practicar yoga, pero era contentar a mi madre, algo que todos hacemos, ¿no? Qué bonito lo que dice ella, nada más que ya por eso unían con tu madre y ya, de verdad, hay que aplaudirlo. Yo, sí, muy, muy, muy particular. Y bueno, pues me encontré en una primera práctica de yoga donde, como tú has dicho que compartimos algo en común entre tú y yo también. Soy una persona muy curiosa, lo he sido desde muy pequeño. Y esa primera práctica, ese primer acercamiento con el yoga, a mí, uff, me disparó todas las alarmas de muchísimas inquietudes y muchísimas preguntas. Por sobre todo por la parte física, porque claro, yo venía a dedicarme deportivamente a una disciplina, toda mi vida trabajando con mi cuerpo en cierto modo, pero había muchas cosas, muchos mecanismos y funcionamientos de mi cuerpo que yo no conocía. Entonces, claro, eso me despertó muchísimo interés y curiosidad. Un poco volviendo a lo de antes, hay personas que se acaban acercando a la práctica de yoga por la parte física y otras por la espiritual. Yo en ese momento, a lo mejor, entré más por lo físico o me atrajo más lo físico. Es verdad que en una práctica, primera práctica, la parte espiritual a lo mejor no la llegas a abordar tanto, ¿no? Pero bueno, a mí me atrajo y después de una primera práctica dije, bueno, ¿cuándo es la siguiente clase? A lo mejor vengo, ¿no? Ya estabas impaciente ya porque hubiese una clase más, ¿no? Y vino la segunda y luego la tercera y la cuarta hasta que de repente he dicho, pues mira, yo creo que el mes que viene voy a asistir, voy a empezar a venir. Y claro, una cosa me fue llevando a la otra hasta que cuando eché la vista atrás ya estaba totalmente inmerso en la práctica de yoga y fue algo que me cautivó desde el primer día. Algo debo decir y es que a medida que han ido pasando los años, al comienzo yo no era capaz de verlo de esa forma, pero a medida que iban pasando los años yo me he dado cuenta que el yoga había formado parte de mi vida. Con esto no quiero decir, ¿quién puede practicar yoga? Pues una persona que siempre haya sido así, no, no necesariamente, pero sí es verdad que a mí el empezar a profundizar en la práctica de yoga, no en el conocimiento y en el estudio, porque eso ya vino después, sino el empezar a practicar yoga me dio la oportunidad de poder ponerle nombre a muchísimas cosas que yo venía haciendo de pequeño, muchísimas herramientas que yo utilizaba de pequeño, pero sin saber que eso era aplicar yoga, sin saber que a lo mejor lo que hacía en cierto modo eran meditaciones, a mi manera, a mi forma, con los humildes conocimientos que tenía sin haber practicado antes. Te descubrirías a ti mismo, ¿no? En parte, ¿no? Es que eso es el yoga. Se trata de descubrirte a ti mismo, ¿no? Es que eso es el yoga. Yo creo, ¿eh? Eso es el yoga, autoconocimiento. Ya que hablamos de nuestra experiencia, ¿no? Yo también que me apunté a yoga en su día y tal, ¿no? Y veía que muchas personas se desilusionaban, no entendían, no comprendían. ¿Qué estaba pasando ahí, no? Cuando una persona no se integra, un alumno no se integra en una clase de yoga, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lucía. Hablo con mi experiencia. Vale. Creo que depende mucho en la primera clase. Primero, el aprocho, lo que tú estás esperando de esa clase, tus expectativas. Si vas con una expectativa más espiritual, te quiere relajar y te toca un profesor o una profesora que da una clase más física, allí se pierde. O sea, depende mucho de la conexión con el profesor o la profesora, eso quiero decir. Mi primer aprocho fue, yo tuve suerte, porque evidentemente era mi camino. ¿Por qué? Mi aprocho fue, me dolió la espalda, pero yo buscaba relajarme. No sabía cómo. Me habían hablado de esto. Y conecté inmediatamente con la profesora que me dio la primera clase, totalmente espiritual. Esto fue un viaje espiritual. Pero moviendo el cuerpo, esto. Yo creo que depende mucho de esto, ¿no? La primera experiencia. Yo creo, sí, la primera experiencia puede ser muy importante, pero no debería, que sí puede que ocurra, pero no debería ser determinante. Yo cada vez que viene un alumno nuevo a mis clases, este mensaje lo doy principalmente como alumno, como practicante, pero también, bueno, en mi caso también como profe, ¿no? Como profe, como instructor de yoga. Siempre que viene un alumno, lo primero que le digo, bueno, le pregunto si tiene alguna lesión, alguna patología, que sea importante que yo necesite saber por si hay alguna recomendación especial para hacerle. Pero lo que le dejo claro es que me interesaría mucho que pudiese disfrutar de la práctica, pero por sobre todo me interesaría de que si sale de esa clase y hay algo que no es afín con él, con ella, si es una práctica que no le ha llegado, que intenten no tachar el yoga como que no es para ellos. Los invito a que después de esa práctica sigan buscando en otro sitio. Porque el yoga se puede practicar de todas las edades, ¿no? O también para una embarazada, una persona, como has dicho, de un problema físico. O sea, para todo, ¿no? El yoga es para todo el mundo, para todo el mundo. Todas las edades, de todas las edades. Ahora lo importante es también saber que al comienzo y cuando uno no practica, a lo mejor no lo sabe. Porque muchas veces creemos que lo que necesitamos es la parte física del yoga, cuando en ocasiones lo que necesitamos es la parte espiritual. Yo, Fíjate, ahora que veo que se habla mucho de los niños imperactivos o los niños que no atienden en clase, yo creo que esta práctica del yoga se podría también para ayudar a que los niños presten atención, se puedan concentrar y puedan prestar atención a que es una clase de cualquier materia, de historia y tal, y que se concentre y no haya tantos problemas ahora con la enseñanza y tanto fracaso escolar, ¿no? Sería interesante, ¿no? Ponerlo en práctica también en los colegios para los niños que no se pueden concentrar, que antes se decía, es que se despista con una mosca. Una cosa que se me decía, es que mi hijo se despista con una mosca. Pues fíjate, no sé si se pudiera con esta técnica, ¿no? También intentar de que la concentración. Yo creo que, y es algo que, bueno, que a mí me gusta hacer mucha referencia, incluso durante una práctica, Lucía a lo mejor se ríe porque sabe a lo mejor a lo que me voy a referir y es que en momentos de cierta, vamos a llamarle, intensidad física de una parte, de una práctica, yo muchas veces hago mención, la parte más difícil de la práctica de yoga no es la parte física, no es que una parte de tu cuerpo se estire y se alargue más, sino desarrollar la paciencia y es una de las mejores virtudes, uno de los mejores beneficios que nos aporta la práctica de yoga y es desarrollar la paciencia porque muchas veces, tal y como somos por dentro, somos por fuera. A veces no tenemos paciencia con nuestro entorno, pero la realidad es que no tenemos paciencia con nosotros mismos, no somos tolerantes, yo entro ahora en… Es una gran verdad. Entonces, creo que al fin y al cabo lo que tú haces referencia de los niños, al fin y al cabo los niños no son una especie diferente, somos nosotros pero con menos años, al fin y al cabo venimos de ahí, es como lo que hablábamos un poco de la espiritualidad y la parte física, no podemos separar una cosa de otra, no podemos decir que los niños son una cosa y nosotros somos otra, somos parte de lo mismo y creo que al fin y al cabo nosotros llevamos un poco de ese niño, esa impaciencia, esa falta de atención. El otro día leía un artículo, a mí esto de la práctica y del mundo del yoga me ha desarrollado pues lo que te decía, muchísima curiosidad y me ha despertado mucha curiosidad por el hecho del funcionamiento de la mente, también el indagar un poco en la meditación y en este tipo de cosas me ha desarrollado mucha curiosidad y leía un artículo que hablaba de que el 47%, 47-48% de nuestro tiempo estamos totalmente desenfocados, es decir, estamos totalmente con nuestra atención distorsionada. Claro, yo cuando he escuchado esto en el primer momento he tenido que rebobinar lo que estaba escuchando y volver a ponerlo a ver si era realmente lo que estaba escuchando. O sea, ni más ni menos estamos hablando que la mitad de nuestro tiempo en el que permanecemos despiertos estamos totalmente desenfocados y claro, a mí me ha parecido una barbaridad y es un estudio científico, no es algo que diga cualquiera sino que hay un fundamento científico detrás de todo esto y la verdad que me parece abrumador, saber que pasamos tanta cantidad de tiempo, tantas horas al día totalmente desenfocados. Producto de eso creo que también es un poquito a veces lo que vivimos, lo que nos toca vivir y no solo lo que nos toca vivir porque yo creo que el tema no radica en lo que nos toque vivir sino en cómo lo vivimos. Creo que la clave está ahí. Bueno, yo voy a aprovechar para preguntaros cosas porque ya tendría que aprovechar todo esto, ¿no? Y es que también es muy curioso, ¿no? Porque hablando con personas que practican yoga y tal, ¿no? Una vez me hablaban del karma yoga, ¿no? Y quizá este es un tema complicado, ¿no? Porque esto habla de la reencarnación y todo eso, no todo el mundo lo va a entender, ¿no? Pero ya que vosotros habéis leído mucho sobre estos temas, os relacionáis con personas que están en todo esto, ¿no? ¿Qué podríamos decir, ¿no? Del karma yoga? No sé qué... El creer la reencarnación, ¿no? A ver, la pregunta es bastante importante y la contestación puede ser bastante larga. Yo lo resumo de una forma muy sencilla, ¿ok? Karma yoga, no sé si hay un tipo de yoga, un estilo de yoga que puede llevar a esto, trabajar tu karma. Yo creo personalmente que todos los días, instante por instante en nuestra vida, tenemos una posibilidad de limpiar nuestro karma. A todo lo que creemos que venimos, nosotros, nacemos para mejorarnos como almas. Ahora es una cosa muy profunda. Claro. Eso sí, ¿verdad? Porque yo soy muy buena, yo soy muy buena, igual ya termino con el karma, ¿no? Por eso es que es muy delicado hablar de esos temas. Por eso me dirijo en general, ni en una cosa en particular, pero lo que creemos que venimos a esta vida, nacemos para mejorarnos como almas, ¿no? Ya no hablamos de limpiar karma, ¿vale? Porque esto ya es muy... es bastante fuerte como argumento. Mejorarnos como almas, sí, pero no solo practicando yoga. Yoga, como ha dicho Gaby antes, es una herramienta. Nada más. Pero el día a día desarrollar nuestra paciencia, conocernos a nosotros mismos, como vivir con amor, dar amor, estar abierto a recibir amor, esto para mí ya es importante para mejorarnos como almas. Qué buena idea haber hecho este programa hablando de yoga, ¿no? Porque es que me está encantado. Yo espero que a todos nuestros telespectadores también les guste. Bueno, queremos conocer tu opinión también, Gabriel. Pues mira, yo un poco haciendo referencia a lo que viene hablando Lucía, ¿no? Sobre la práctica de yoga en sí. Yo creo que, volviendo un poco, es al fin y al cabo no dar vueltas alrededor de lo mismo, pero sí hacer hincapié en eso. Creo que la práctica de yoga tenemos que entenderlo como eso, como herramientas. Yo quisiera que la gente a lo mejor, lo que decía Lucía, para dar una explicación sobre esto creo que sería a lo mejor un mensaje más profundo y que requeriría de más tiempo y más profundización. Yo creo que sería importante que los telespectadores se quedaran un poco con la información clara de lo que es el yoga, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos muchos prejuicios, hay muchos prejuicios alrededor de la práctica de yoga. Hay muchas personas que creen que es únicamente la parte espiritual, que es únicamente la parte física. Y eso en muchas ocasiones genera cierto distanciamiento. Y a mí todo lo contrario. Yo hablo desde mi experiencia. A mí me ha ayudado muchísimo. Mi vida ha sido un antes y un después del empezar a practicar yoga. O sea, es lo que hablábamos antes, es autoconocimiento, es autoreflexión. Entonces, el poder profundizar en algo tan bonito como es nuestra esencialidad, o sea, nuestra espiritualidad, es algo muy bonito. Ahora, no necesariamente tengo que ser espiritual para volcarme a la práctica de yoga. No necesariamente tengo que ser un monje tibetano para practicar yoga. No tengo que estar viviendo en el medio de la montaña para practicar yoga. No tengo que ser vegetariano para practicar yoga. Hay muchos estereotipos, hay muchas cualidades que las personas creen que hay alrededor de la práctica de yoga. Y muchas veces son condicionamientos que hacen que o bien nos alejemos, o bien que ni siquiera tengamos la posibilidad de acercarnos a la práctica de yoga. Entonces, a mí me gustaría, en la medida de lo posible, que todo aquel que no haya practicado nunca, o incluso aquel que haya practicado, y a lo mejor no se haya quedado con una buena experiencia, que le dé una oportunidad. Ahora, sumamente importante, y no me gustaría dejar pasar esta oportunidad para que todo aquel que esté viviendo este programa, que sepa que es de vital importancia dar con la práctica de yoga que se adapte, que se adecue a nuestras necesidades. Porque muchas veces eso de no poder profundizar mucho en la enseñanza y en la práctica de yoga radica en eso, en no dar realmente con la persona, con el profesor, con la guía que necesitamos. En mi caso particular, como a Lucía también le ha pasado, yo me siento un afortunado. La primera persona, el primer profesor, el primer maestro con el que me he encontrado, a día de hoy es mi maestro, al cual mando un abrazo enorme Fermín, y al que estaré agradecido eternamente por todo lo que me ha aportado, por lo que me aporta y por lo que me seguirá aportando. Pero sé de mucha gente que me lo ha transmitido, que han estado practicando con muchos profesores y todavía no han dado con esa práctica de yoga que necesiten. Pero es importante entender que dentro de la práctica de yoga hay diferentes ramas, diferentes estilos, y de acorde un poco a lo que cada uno necesite, podemos volcarnos, inclinarnos más hacia un tipo de práctica de yoga o hacia otro, una práctica más física, una práctica más espiritual, una práctica más devocional, una práctica más del estudio de las enseñanzas del yoga. O sea, hay diferentes formas de aproximarnos al yoga. Entonces, yo creo que hay un tipo de yoga para cada persona. Hay un tipo de yoga para cada situación. Muy bien dicho, Gabriel. ¿Puedo añadir una cosa? Claro que sí. Creo que es muy importante. Mira, hay que recordar también que el maestro siempre llega cuando el alumno está preparado. Pero también es verdad que el alumno tiene un poquito que buscar en moverse. O sea, el maestro, el profesor, tu profesor llega a tu vida cuando tú estás preparado. Pero si estamos aquí sentados o en el sofá mirando la tele, esperando que llegue el profesor, no. Hay que buscar también un poquito. Entonces, si un profesor de una clase no te gusta, como dice Gaby, muy bien dicho, dale otra oportunidad. Vete a otra clase. Busca otro sitio, porque el lugar también es importante. ¿No? A lo mejor una clase en un gimnasio a lo mejor no te viene muy bien. O sí, pero si no te gusta, entonces prueba otra cosa. Incluso hay que dar paso. No puedes esperar que la iluminación llegue a ti, estando sentado en el sofá. Hay que buscar. Hay que cambiar. Igual se ha cambiado un médico. Me vamos a cambiarlo de médico. Exactamente. Incluso. Claro, es que es así. Yo recuerdo a mí cuando lo puse en piano, cuando era muy pequeño, ¿no? Que tiene una profesora que él no se enteraba de nada. Y me decía, mamá, ¿para qué me traes a piano? Si es que él me está enterando de nada. Pues ya le dimos el cambio, invertimos otro profesor. Y ya fue fantástico, ¿no? Y es que toda la vida es igual, eso es igual. Incluso, algo para añadir también, incluso cuando uno está satisfecho con su práctica, no debe dejar de buscar. No, 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 no sé. Porque estamos hablando de qué ocurre cuando esa práctica no me termina de llenar, cuando esa práctica a lo mejor no me llega, cuando ese maestro, ese profesor, yo no termino de conectar con él o con ella, ¿no? Pero también ocurre lo mismo si esa práctica me gusta, porque hay muchas veces que, claro, nos atrae un tipo de práctica porque a lo mejor desarrollamos físicamente ciertas capacidades o espiritualmente ciertas capacidades, pero muchas veces incluso dentro de esa comunidad sigue buscando, aunque te guste. O sea, es de vital importancia. Nosotros como practicantes siempre se nos da esa referencia. No déjete buscar. Toma clases con otros profesores. Involúcrate en otro tipo de prácticas. Pero yo creo que esas palabras se le puede aplicar a todo, ¿eh? A relación de los amigos, de pareja, no sé, que yo creo que es una práctica que se extienda a todo, ¿eh? Por eso lo que hablábamos antes. El yoga son herramientas, es metodología. El yoga es autoconocimiento. El yoga no es un deporte. Bueno, o sea, se puede hacer que sea también un lastre, ¿no? En tu vida decir, no, no, el lastre hay que quitarle peso y hacer lo que uno realmente se siente liberado, ¿no? Y si no te gusta, cambia. Cambia tu vida. Si no te gusta, cambia. Cambia. Oye, Gabriel, ¿cómo se empieza una clase de yoga? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza una clase de yoga? Pues mira, yo voy a hablar totalmente, pura y exclusivamente como practicante de yoga. Yo te digo como yo empezaría mi práctica de yoga. Y es que la realidad es que practicamos yoga o llamamos practicar yoga cuando vamos a una sala, a un sitio en concreto y estamos una hora, una hora y media haciendo una clase de yoga. Mi percepción y mi forma de entenderlo es que el yoga se practica a las 24 horas. Esa es mi forma de entenderlo. Entonces, ¿cómo empezar una práctica de yoga? Yo recomiendo tu clase de yoga, ¿a qué hora es? ¿A las 7 de la tarde? Yo intentaría no llegar a las 7 y 5 a una práctica de yoga. Si tienes que llegar 7 y 5, 7 y 10, 7 y cuarto, no pasa absolutamente nada. Pero sería interesante que en la medida de lo posible, los momentos previos a tú llegar a esa práctica de yoga, ya empieces a prepararte mentalmente para esa práctica de yoga. Es decir, intentar en la medida de lo posible ir dejando a un lado todo ese peso que hemos tenido, toda esa cantidad de estímulos externos que tenemos todos durante el día a día. Porque, claro, también quiero dar este mensaje. No quiero que la gente se piense que nosotros que practicamos yoga estamos iluminados, que somos congestivos, que levitamos. No, no, no. Lucía tiene sus problemas. Yo tengo lo mío. Nosotros tenemos nuestras charlas profundas en las que hablamos mucho sobre el tema. Y la realidad es que es una gran herramienta que tenemos, pero hay que saber hacer uso de ella. Entonces, claro, prepararse para una práctica es fundamental. Pero más importante aún es saber que en el momento en que yo llego a mi práctica de yoga, esta continúa, no empieza. Eso es importante saber. Porque mucha gente asimila el practicar yoga con voy martes y jueves a tal hora a un sitio en concreto y practico yoga. Genial, el primer tiempo a lo mejor, bueno, pues lo haces de esa forma. Pero sería interesante que con el tiempo entiendas de que tú vives de lunes a lunes en yoga. O deberías intentar vivir en yoga, en un estado yógico, un estado de observación continua. Porque, volvemos un poquito a lo de antes también, estamos totalmente distorsionados. Es decir, tenemos nuestra atención totalmente dispersa. Entonces, la práctica de yoga, desde mi punto de vista, es como un faro en medio de una tormenta, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos en el medio del mar, atravesando una gran tormenta. Y a lo lejos, en el horizonte, vemos un faro que nos indica la luz. Y la tormenta, pues nos llevará en diferentes direcciones. En momentos quedaremos mirando hacia un lado, en momentos mirando hacia otro. Pero esa luz que nos guía es la práctica de yoga. Y es esa forma de volver a nuestra esencialidad, a nuestro camino. Es la mejor forma de enfocar. Nos quedamos con eso y con ser buenas personas, que me consta de que menos mal que hay más personas buenas que personas malas en la vida. Así que, otro tema, yo quería hablar también de la evolución del yoga. Porque sí que es verdad que yo cuando era niña, yo nunca escuché hablar de yoga. Y como que nadie conocía lo que era esta práctica, ¿no? Pero ahora como que está de moda el yoga, ¿no? Cuéntame la evolución que ha surgido con el yoga en los tiempos de hoy. Yo, porque no sé yo, la evolución, más que la evolución de yoga, yo diría la evolución del ser humano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y voy a decir lo mismo, ¿no, Gaby? Totalmente de acuerdo. Porque yo creo que ahora yoga, las herramientas de yoga siempre han estado allí. Tiene 4.000 años, ¿puede ser? Sí, se habla de hasta 5.000 años. 5.000 años tiene yoga, siempre ha estado allí. Pero la evolución del ser humano, que ahora hay más necesidad. Y justamente en ese momento. Yo iba a decir un poco eso, sí. Es esto. Vale. Yo no lo veo tanto como una moda. Yo veo que exactamente que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Los alumnos están preparados ahora. Estamos preparados para esto. Estamos más evolucionados. Hemos evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado tanto, tanto que tenemos que buscarnos todavía nosotros mismos. Yo creo que es un tema de evolución y creo que en gran medida un tema de necesidad. Está claro. ¿Está de moda? Pues sí, probablemente. Yo no sé si es porque yo me he empezado a involucrar en este mundo desde hace unos cuantos años. O es que realmente está de moda. Vamos a llamarle moda. Yo coincido con Lucía. Es una cuestión de evolución, pero principalmente yo creo que es una cuestión de necesidad. Creo que ha llegado un punto, y hoy lo podemos ver, reflejado ante la situación que estamos viviendo, que el ser humano necesita de técnicas. Necesita de algo que le proporciona herramientas para poder lidiar con su día a día. Y yo creo que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo que la de Lucía es igual. El yoga es una magnífica, una magnífica filosofía de vida para poder lidiar con lo que nos toca lidiar. Porque creo que estamos inundados de estímulos, de muchísimas cosas, algunos más, otros menos. Pero creo que hay en otros aspectos que no hemos evolucionado mucho. Entonces, a nivel material, a nivel desarrollo tecnológico, hemos evolucionado muchísimo. Pero a nivel mental creo que seguimos siendo primitivos. Seguimos estando como hace miles de años. Entonces, creo que tenemos que darle un vuelco en ese sentido para poder empezar a canalizar todo lo que nos rodea. También como, por ejemplo, el momento actual. Claro, que no es más ciego el que no puede ver, sino el que no quiere ver, ¿no? O sea, las cosas, ¿no? Y hoy sí tenemos, hoy día tenemos información que antes también no se tenía, ¿no? Y hoy día sí tenemos mucha información, ¿no? Porque hoy día con las redes sociales, internet, tú ves una ventana abierta al mundo. Que tú puedes coger ahí toda la información y los tutoriales que hay. O sea, que hoy día hay mucha información. Y que sepamos que hay una herramienta para poner todo eso a la práctica. Y esto es así, ¿no? Sí, sí. Que no sé, por ahí se decía, bueno, habrá que ir a la India para aprender yoga, ¿no? ¿Habéis que ir a la India para aprender yoga? ¿Habéis estado en la India, por cierto? Yo particularmente no he estado. No he estado. Lucía sí, pero... Sí, Lucía, cuéntame. ¿Puedo decir que la India... No se practica yoga como pensamos en el occidente, ¿eh? No, no. Pensamos que todos son... No, 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 no. Bueno, lo son. Tienen una visión de la religión diferente de nosotros. Allí tienen todo tipo de religiones juntos. Budismo, hinduismo, catolicismo... De todas las religiones están todas juntas. Y son muy creyentes, yo diría. En lo que creen, practican. Entonces, de repente, te puedes encontrar en una procesión de Shiva, de Shiva o de hinduismo o de un santo de la religión católica. Es muy curioso. Y también, ¿cómo se llaman? Musulmanes. Hay de todo en la India. Y sin duda, Elena, no hay que ir a la India para... Algunas personas hacen esos viajes que me parecen muy bien porque es muy interesante. Es un país muy interesante que lleva mi experiencia, que me ha llevado al límite de mí misma. Me ha hecho tocar el fondo a nivel emocional porque ve cosas que aquí no tenemos ni idea. Que para ellos son muy normales, ¿eh? Cuidado. Nosotros no podemos ir ahí a salvar a nadie porque ellos ya se han salvado. ¿Vale? Que tienen que salvarlo somos nosotros, yo creo. Pero no, no hay que ir a la India ni al Tíbet. Hay que utilizar, buscar las herramientas aquí para evolucionarnos, para crecer, para conocernos. Cuanto antes lo hacemos, mejor, más rápido. Salimos de situaciones muy feas y más fuerte nos hacemos. Fíjate que está todo conectado. Y no hay que ir ni a la India ni al Tíbet ni a la China ni a ningún sitio. Aquí. Si hemos nacido aquí, hay que hacer un trabajo aquí. Y cuanto antes lo hacemos, mejor para todo el mundo. Bueno, no más hablar de la música, porque yo empecé diciendo en la introducción lo de la clase cuando empieza con o no sé qué. Pero si es que hay música, música sacra, ¿sabes? Que se emplea mucho en las clases y en la meditación, ¿no? Sí, particularmente haciendo referencia un poco a lo de las clases, yendo un poco más a la parte práctica, ¿no? Hay diferentes formas de enfocar el comienzo de una práctica. Hay profes que tienen una metodología que la mantienen siempre. A mí particularmente me gusta ir variando. Tengo días en que opto por empezar de una forma y hay otros días que opto por empezar de otra forma. ¿Esto en base a qué va? En base a mi intuición de lo que estoy viendo en los alumnos que vienen a practicar. Yo particularmente siento una profunda responsabilidad dando clases de yoga porque estoy trabajando con personas. Estoy trabajando con cuerpos, con cuerpos físicos que pueden venir con ciertas lesiones, con ciertas patologías, pero estoy trabajando con la energía de esas personas, con la parte emocional de esas personas. Y mis acciones dentro de la práctica de yoga pueden tener una repercusión sumamente importante, de forma positiva o de forma no tan positiva. Entonces tengo que ser muy, muy precavido y saber muy bien lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, en ocasiones me pasa que considero que los alumnos que vienen a participar de la clase lo que necesitan es una relajación inicial, es decir, empezar totalmente acostados, postura de sabásana que se llama. Estamos acostados boca arriba. Cuando uno muchas veces dice, pero mira, yo vengo ahora por la tarde aquí, llego todo el día despierto, como que yo me voy a tumbar ahora aquí. Pues probablemente por eso mismo, por esa cantidad de pensamientos que te están diciendo por qué te vas a tumbar ahora y por qué no. Porque a lo mejor lo que más necesitas, más que moverte, es eso. Entonces, claro, dependiendo un poco la intuición, lo que perciba, pues puedo enfocar la práctica de una forma. La música, en ocasiones, muy, muy pocas ocasiones evito la música. Ahora, sí es verdad que, de fondo, me gusta mantener diferentes estilos de música. Me gusta muchísimo el piano, por ejemplo. O sea, no necesariamente tiene que ser una música totalmente yogica, por llamarlo de alguna manera. Ni canto, negriano, ni nada de eso. O sea, hay diferentes estilos de música que van. Y también la práctica de yoga física se va sucediendo de tal forma que no es lineal. Es decir, no es lo mismo la música con la que puedes dar comienzo a una práctica como la música que vas a utilizar a lo mejor, por llamarlo de alguna forma, cuando estés en la cresta de la ola físicamente. Claro, depende el estímulo que yo esté buscando. Depende cuál es mi objetivo con esa práctica física. Puedo utilizar una música u otra. Mi tono de voz va a tener una repercusión importantísima. O sea, yo no hablo de la misma forma durante una relajación que durante ese momento de la cresta de la ola de la parte física. Si yo te hablo muy suavecito en ese momento, pues tú probablemente tengas más ganas de tumbarte que de esforzarte por sacar lo mejor de ti. Entonces, bueno, son herramientas que un profe de yoga tiene que ir teniendo en cuenta. Pero no puede faltar, desde mi punto de vista, en una práctica de yoga, la meditación, la introspección, la parte física es sumamente importante, y la relajación. Cuando hablamos de relajación, cuando hablamos de la postura esta de Savasana, que hacía referencia anteriormente, cuando estamos totalmente acostados, hay estudios que afirman que aproximadamente unos cinco minutos de esta postura, estamos hablando de realizada correctamente, en la que la mente no está siendo interferida por una multitud de pensamientos, pero cinco minutos de esta postura, relativamente en condiciones, puede significar lo que son tres o cuatro horas de sueño profundo. Estamos hablando de una inversión muy rentable, si nos ponemos a pensar. O sea, no quiero dar este mensaje de que la gente diga, venga, pues yo ahora me tumbo cinco minutos y es como si me hubiese dormido tres horas. No, no es así. Incluso hay que tener algo en cuenta. La parte física de la práctica de yoga, cuando practicamos físicamente, las posturas que vemos habitualmente en televisión, en fotos, en revistas, es la preparación del cuerpo y de la mente para poder meditar. Muchas personas se creen que cuando practican yoga es porque lo que quieren tener es un cuerpo más flexible. Al fin y al cabo, la práctica de yoga está compuesta de alrededor de unas tres mil posturas y todas esas posturas, al fin y al cabo, no son ni más que una preparación del cuerpo y de la mente para poder adoptar una postura meditativa, es decir, sentados, con piernas cruzadas y poder meditar sin que ninguna molestia ni interferencia del cuerpo físico haga interferencia en esa meditación. Es ni más ni menos que para eso. Sí, de verdad, muy bonito. Bueno, de la música también, porque la verdad que la música siempre se ha dicho que manzada fiera y una manera de cuando uno viene del estrés del trabajo, de lo que sea, y de los problemas, que estemos ahí. ¿No? Lucía, ¿qué te quería puntualizar? Bueno, primero, hay mantra yoga, que es la práctica de yoga a través de cantos, ¿vale? La repetición de unas palabras que casi son sánscrito, normalmente, se habla de mantra, pero esa repetición que te lleva a un estado meditativo, ¿vale? Eso sí, es una práctica, un poco avanzada, no a todo el mundo la puede introducir a esto. El canto del OM es simplemente centrarte en el momento, aquí y ahora, a través del canto del... que se utiliza... Perdón, que interrumpa, el nada yoga. Nada yoga. Nada yoga. El yoga de la música. El yoga de la música. Ahora, dicho esto, la música es otra herramienta que podemos... que se utiliza para elevarse espiritualmente, todo tipo de música. Todo tipo de música. Entonces, con esto, es muy importante, en una clase de yoga, el profesor, ¿qué música te pone? O que no te pone mejor no poner música. ¿Verdad, Gaby? Mucha gente piensa que necesita música. No, porque vas influenciando, influencia el estado emocional de una persona. Si quiere elevarte espiritualmente, preferible hacerlo solamente esto. O simplemente seguir la voz de tu profesor o profesora. Eso es muy importante. Muy bien mutualizado, muy bien mutualizado, Lucía. Bueno, creo que ya tenemos hoy esa introducción del yoga. No hemos comprometido, aquí, que está grabado, que vamos a hacer más programas relacionados con este tema, ¿no? Porque se puede también, hubiera sido un poquito generalizado, pero lo vamos a hacer también puntualizando cosas que nos pueden venir muy bien, ¿eh? Para dar esas herramientas, saber utilizarlas. Porque, claro, hay muchas herramientas, pero cómo utilizamos cada una de ellas y cómo, en qué momento y tal. Lo vamos a hacer próximamente. Haremos otro programa. Y yo creo, Lucía, que ya que hemos alimentado también nuestra mente, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a volver para alimentarlo de otra manera. Muy bien. Con productos de aquí, de la papanela, como hacéis también, cada día, y que la gente también puede disfrutarlo. Porque tiene que ser todo, cuerpo, mente, y también la gastronomía forma parte también de la cultura y de nuestra vida. Muchísimas gracias, a Gravier. No nos despedimos porque vamos a volver ahora, vamos a ver ahora, vamos a mostrar unos platos muy interesantes. Lucía, sí, también muchas gracias. Vamos a seguir con estos programas. Y ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida, que tenemos más cosas que contaros. Por los desayunos de la papanela. Por los desayunos de la papanela. Muy bien. Desde 1974, en Daria y Decoración, creamos espacios únicos para mueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, Carretera de Ronda, Polígono, la Quinta, 11A, teléfono 952-7812-888. Nuestra página web www.dairidecoracion.com